El premio mejor jugador del mundo yo se lo daría a Leo Messi. El mejor jugador del mundo es Leo Messi. Bueno, Messi es el número uno del mundo, no tengo ninguna duda yo. Para nosotros Messi es el mejor, yo creo que para casi todo el mundo. ¿Quién le ha dirigido? El que le dirige ahora, su presidente, sus actuales compañeros. Todos están de acuerdo. El mejor del mundo como jugador es el Leo Messi. Entrenadores de prestigio del fútbol europeo. You believe that Leo is the best. Que Messi sabemos todos que es el mejor. Antiguos compañeros que disfrutaron jugando con él. Están de acuerdo, es el mejor. No está, porque son humanos que eligen. Pero para nosotros él siempre será el mejor. O es porque es incomparable o... Y en Barcelona no hay ninguna duda. De best es Messi y punto. Modric ganó una gala sin el mejor. Sin embargo, Paco Aguilar, ligado toda la vida a la información del Barcelona, el único periodista español que ha votado para el de best, le votó en tercer lugar por detrás de Modric y de Griezmann. La Champions fue un desastre, un auténtico desastre. El Mundial no le fue todo lo bien que él quiso y por eso lo he votado como tercero. Para Aguilar, Modric es este año un justo ganador. Creo honestamente que para mí ha sido el mejor del año. Llevo a Corazia la final del Mundial, que es para que en Hollywood hagan una película. Aunque incide en dejar claro lo de este año. Cuando crean al de best digo, está muy bien el nombre pero se equivoca. Pero si ponéis el de best, no hay ninguna duda que ese señor es Lionel Messi. De best del año, pero de best solo hay uno. No entiendo la verdad.